y la agenda 2020 es una propuesta creada por un grupo de ciudadanos. Buenas noches, bienvenidos a Red Más Noticias fin de semana. Nuestro periodista Miguel Ángel Cruz está en uno de esos puntos. Ahora sí, Fuentes, nuestra envía especial nos cuenta. Buenas noches, bienvenidos a Red Más Noticias. Y los niños se están robando el show en el encuentro de Melomanitos. Los pequeños amantes de la salsa no solo coleccionan, también cantan. Buenas noches, bienvenidos a Red Más Noticias fin de semana. Yo soy Ángela Collazos. Yo soy Ángela Collazos y aquí comienza Red Más Noticias fin de semana. Bienvenidos. Hoy quiero contarles a ustedes una muy buena noticia. Quiero darle la bienvenida a una colega que ya hacía parte de esta casa periodística y que en adelante se encargará de la presentación y conducción de las noticias los fines de semana. Es una mujer muy echada para adelante. Un ejemplo, una mujer empoderada, una mujer brillante. Ya la conoce, le damos la bienvenida. Es ella, Ángela Collazos. Hacía un buen tiempo, en la cabeza de Ángela, rondaba la idea de Bogotá. Hola, yo soy Ángela Collazos y hoy arrancamos con tu parche de feria. Iniciamos con las noticias. Rusia dijo que sus fuerzas habían dejado de disparar cerca de dos ciudades ucranianas para permitir el paso seguro de los civiles que huían de los combates. Sin embargo, al parecer, este cese de hostilidades no se ha cumplido, pues se sigue reportando amplia ofensiva en Ucrania, donde la capital Kiev fue objeto de nuevos ataques. Las cámaras de celular y redes sociales han servido para reportar lo que pasa en medio de la guerra. Una de estas imágenes fue captada en una ciudad al norte del país y recuerda otra similar de 1989 en China. La guerra es siempre lo mismo. Aquí en Bogotá también se sumaron a las manifestaciones mundiales en favor de Ucrania. Residentes de ese país en Colombia protestaron de manera pacífica frente a la invasión de Vladimir Putin contra su territorio. Justamente el presidente Iván Duque habló con Redman Noticias desde París sobre la posición de Colombia en las tensiones que se viven entre Ucrania y Rusia. También se refirió al riesgo en las elecciones de Colombia que fue advertido por Estados Unidos. Laura Cifuentes, nuestra enviada especial, nos cuenta. Muy buenas noches, yo la saludo desde París. Comenzamos en Cali, donde han tomado varias medidas tras el atentado del ELN en Puerto Rellena que dejó a 13 miembros del ESMAD y a un civil heridos. Nuestro periodista Miguel Ángel Cruz está en uno de esos puntos. Miguel Ángel, buenas noches, cuéntenos dónde se encuentra y cuál es la situación a esta hora. Hola, muy buenas noches. Mucha atención, un juez de la República anuló la certificación de firma de la revocatoria de mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Si comenzamos esta emisión de Redman Noticias, fin de semana con buenas noticias por cuenta del buen momento que vive Luis Díaz con el Liverpool. Harry, buenas noches y cuéntenos cómo le fue al Guajira. Hola, ¿qué tal Ángela? Un saludo para ti y también para todos quienes nos ven. Comerciantes y enamorados se preparan una vez más para la celebración de San Valentín, una fecha que no solo pretende avivar la llama del amor, sino también la reactivación de la economía en la ciudad de Bogotá. Asimismo, otro de los sectores que también espera el incremento en sus ventas es el de la floricultura. Recuerden que nos encuentran en Google como Tu Barco y en todas nuestras plataformas digitales. Aún están latentes los días difíciles de las marchas y el vandalismo en Cali. Hombres encapuchados lo interceptaron y lo trasladaron en contra de su voluntad. Ese informar en condiciones extremas. Fue todo un reto para todos los periodistas caleños enfrentarnos a esta situación, algo histórico que nunca habíamos vivido. Hola, buenas tardes para usted y para los televidentes. Le conto que sí, hace algunos minutos nos encontrábamos en la Loma de la Cruz. Y en otras noticias... Noticias, el Ministerio de Educación anunció el regreso a clases. Lamentablemente, la semana que finaliza dejó una ola de atentados en siete departamentos. Gracias por continuar con nosotros en 90 Minutos. Escuchen esta noticia, cayó el baloto en la ciudad de Cali. Y la caleña Claudia Blum, ex senadora y ex embajadora de Colombia ante la ONU. Así finalizamos las noticias. A ustedes, gracias por informarse con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. También nos pueden ver por YouTube, visitar nuestra página web www.redmas.com.co Mañana, nuestra primera emisión a las seis de la mañana. Los invitamos a que se conecten con nosotros. Nosotros ya nos reencontramos el próximo sábado, fin de semana de elecciones. Que descansen.